La obra pública La obra pública en infraestructura de educación, salud, cultura y deporte ha sido también grande en esta administración. En educación, con una inversión de 3.146 millones de pesos, casi tres veces a todo lo invertido en la administración anterior, hemos logrado superar rezagos y alcanzar con construcción de escuelas el crecimiento elevado de la matrícula en este último lustro. Hemos multiplicado las instalaciones especialmente para jardines de niños y para preparatorias públicas. Hoy, por fortuna, hemos recuperado la capacidad de oferta en ese nivel y se han ampliado significativamente, además, las edificaciones públicas y privadas de nuestras instituciones de educación superior en Nuevo León. Aquí, en nuestro Estado, se han construido muchos y buenos hospitales y clínicas privadas, pero desde hacía 13 años que no se construía un nuevo hospital público, ni del Seguro Social, ni del Estado. Hoy, hoy, contamos gracias al apoyo de la Secretaría de Salud, de los diputados en el Congreso Federal, del municipio de Guadalupe, de la Fundación Arronte y de aportaciones del Gobierno del Estado, con uno de los más grandes complejos hospitalarios de América Latina en su género, el Hospital Materno Infantil. Este hospital, con una inversión de más de 700 millones de pesos, empezó a funcionar hace un año en su primera etapa y en los próximos meses operará totalmente. Es, fundamentalmente, para mujeres y niños con limitaciones económicas que no cuentan con seguridad social. En él, ha nacido, en sus primeros meses de operación, 18 mil niños y pronto iniciará sus servicios de especialidades en pediatría y en enfermedades para la mujer. De verdad que uno de los recuerdos más gratos de la obra de justicia social de mi Gobierno será ver operar este moderno hospital que recibe con los brazos abiertos y calidad médica a miles de madres y de recién nacidos que merecen una respuesta solidaria de nuestro Estado. Nos preocupa por contra el déficit grande de infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución clave para la salud y la seguridad social de los trabajadores de México. Esperamos que muy pronto, con carácter de urgente, como le hemos venido conversando con la Dirección Nacional del Seguro, se inicie la edificación de cuando menos tres grandes hospitales para evitar el colapso de la prestación de los servicios a los derechohabientes de la región. Si hacemos un recuento de la importante obra civil y pública en los últimos cinco años, si incluimos los miles de nuevos fraccionamientos, los cientos de nuevos parques industriales y comerciales, si reconocemos el equipamiento urbano amplio, si advertimos que la recolección ordenada de basura con la que se genera por primera vez en México a partir del biogás, electricidad, aquí lo estamos haciendo en Nuevo León, para abastecer el alumbrado público del área metropolitana de Monterrey y el Metro, si observamos cómo nace una nueva visual de edificios verticales y si registramos el movimiento en nuestras vialidades, advertimos que nos hemos convertido ya en una ciudad grande y moderna, una ciudad rodeada por montañas y cerros emblemáticos. Nos faltaba, sin embargo, una transformación del centro, una reestructuración urbanística que aprovechara las grandes obras de administraciones anteriores, que las integrara y al mismo tiempo abriera espacios libres para admirar nuestro entorno urbano, para pasear y convivir. Las grandes ciudades, las ciudades de destino, tienen sitios así, sitios a mostrar, a presumir, a convidar y a convivir. Nuestra metrópoli cuenta ya con ese lugar. Es el Paseo Santa Lucía, que integra uno de los circuitos más bellos y prometedores de México, el Circuito Macroplaza Santa Lucía Parque Fundidora. Lo inauguramos en su primera etapa hace 12 meses y ha sido un éxito. Valió la pena el esfuerzo de tres años para lograrlo. Más de un millón de personas han paseado ya en las embarcaciones del río. Presidentes, embajadores, empresarios, artistas, personajes de todo tipo lo han recorrido. Y se estima que más de 15 millones de paseantes lo han visitado. Hoy, Santa Lucía es un ícono turístico, ecológico, cultural, recreativo y social de México. Muy pronto, habremos de iniciar con Fonatur la segunda etapa para ampliar el proyecto, integrando al circuito al barrio antiguo, aportando los terrenos aledaños del río que son propiedad del gobierno del Estado y propiciando una asociatividad con el municipio de Monterrey y con inversionistas privados. La idea es contar pronto con un plan maestro que le dé un valor agregado al circuito y lo convierta en un detonador turístico y de recomposición urbanística. Si tuvimos la capacidad de aprovechar el aporte de generaciones y administraciones anteriores, dejaremos también en el año que nos falta los cimientos para que administraciones posteriores continúen con el desarrollo de este sueño hecho realidad, que es ya patrimonio del pueblo y un timbre de orgullo de nuestro Estado. Las grandes ciudades deben también tener grandes parques. Contamos con uno extraordinario, único y de calidad mundial, el Parque Fundidora, que con el concurso de gobiernos anteriores y con una inversión pública-privada nueva en estos últimos años de alrededor de 2 mil millones de pesos y con la participación de un Consejo Ciudadano, continúa su programa de transformación. Nuestra metrópoli está progresivamente incorporando también en su patrimonio otros dos grandes parques públicos. Con la construcción de la presa Rompe Picos, habilitamos alrededor de 700 hectáreas en el cauce del río que está en el corazón de nuestra ciudad. Le hemos llamado Parque Lineal Santa Catarina y cada día crece con instalaciones deportivas, espacios verdes y con obra escultórica urbana. El otro parque que habrá de extenderse y equiparse para mostrar que es posible conciliar naturaleza y ciudad será el nuevo Parque Ecológico La Pastora. Al lado de un moderno y gran nuevo estadio de fútbol que tanta falta le hacía a la afición y que en pocos meses iniciará su construcción, tendremos otro parque de primer mundo que será un importante activo del municipio de Guadalupe y de nuestra comunidad. Con siete kilómetros de extensión a lo largo de un río vivo, con bosques de sabinos, álamos, encinos, con un zoológico que se remoza y con espacios de convivencia y recreación, este parque, bajo el impulso de un patronato ciudadano, y con el apoyo de empresarios destacados de la localidad, se convertirá en otro ejemplo nacional. No cabe duda, sociedad y gobierno hemos transformado a esta ciudad grande en una gran ciudad, en una regia metrópoli que tendremos que seguir cuidando e impulsando. El reto en este campo es enorme. Ahora tenemos que ordenar el crecimiento de nuestra ciudad, racionar inteligentemente el uso y destino del suelo, cuidar mejor de su medio ambiente, de nuestras montañas y de nuestras áreas verdes, apoyar la descentralización a otras partes del Estado, apoyar a las zonas de ultracrecimiento, evitar la especulación de la tierra y mejorar la calidad de la vivienda y de los servicios y sobre todo la calidad de vida de sus habitantes. La planeación del desarrollo urbano ha sido este año, y lo será el próximo, una de nuestras mayores prioridades. Recientemente, con la participación de los municipios, propusimos un plan de desarrollo metropolitano y otro plan para la región suburbana. Están en estos momentos en consulta pública. Una vez aprobados y con la nueva legislación en la materia que se está preparando en el Congreso, iniciaremos una etapa importante de racionalización para que el crecimiento y el progreso tengan cause y destino esperanzador.